Música Mirad estas figuras, a que parecen iguales. Exacto, en realidad son la misma figura a la que hemos dado un giro y una traslación. A estas figuras las llamamos figuras congruentes. Cualquier figura la podemos situar en miles de lugares y situaciones. En las casas, las decoraciones y las cerámicas se basan en las figuras congruentes y en las simetrías.